¡Hola chicos! Saludos y bienvenidos a este nuevo video gameplay del día de hoy Donde como pueden ver tendremos hoy el gameplay de este personaje Que es la Penny Parker que llegó obviamente este mes Y al ser un personaje nuevo pues este llega gracias al grupo de creadores de contenido de Marvel Que me dio el acceso anticipado para poder probar a este personaje Un personaje que la verdad me ha gustado mucho, me ha gustado bastante Si bien es cierto tiene algunas aptitudes defensivas También le he encontrado por allí cierta utilidad sobre todo para el ataque En cuanto a algunas habilidades como por ejemplo la habilidad que tiene para poder drenar poder Es un buen personaje con el drenado de poder Y también obviamente a las incineraciones que puede llegar a causar este personaje Además también tenemos que este campeón va a poder ser inmune a las desventajas de veneno e incineración Además de poder reducir la precisión de habilidades del golpe certero, precisión certera y el sentido certero Pero creo que lo importante aquí vendría a ser esta inmunidad a las desventajas de veneno o incineración Lo cual pues voy a ayudar bastante en algunos caminos de guerra que sobre todo tienen este tipo de nodo Como pueden ver aquí que estoy enfrentando a Mephisto Va a ser también muy importante esta habilidad para ser inmune a las desventajas de incineración Además que como repito va a ayudar también el primer super ataque a controlar un poco el poder del oponente Así que esta pelea con Mephisto creo yo es un buen ejemplo de las habilidades que puede llegar a ser importantes dentro de este personaje Tanto para drenar el poder del oponente como para ser inmune a esta molesta desventaja también de incineración Eso sí, en el tema del daño pues sí se va a ver un poco mermado o un poco debilitado Porque el daño de este campeón o la mayor cantidad de daño de este personaje está basado en las desventajas de incineración Y enfrentar a oponentes que sean inmunes a esta desventaja Pues eso sí lo va a debilitar un poco con respecto al daño sobre los oponentes Como dije pues también hay cierta parte defensiva que fue una de lo que más también me llamó la atención Es este escudo de sincronización lo cual pues va a ayudar a tener un bloqueo automático Además que estos bloqueos automáticos y los bloqueos normales van a poder reducir el daño entrante de este personaje en un 100% Pero dejando esto ya de lado como vemos ahora en el gameplay Gran parte de la habilidad de este campeón se va a basar en la utilidad de su primer superataque y de la barra de poder del oponente Ya que lo principal o la mejor forma de utilizar a este personaje será lanzando el primer superataque Justo cuando el oponente llegue a cargar una barra de poder o mejor dicho esté ya sea en la primera barra de poder o en la segunda barra de poder Pero la cuestión es que esté sobrepasando la barra de poder para poder drenarla y volver a cargarla rápidamente con los siguientes golpes o con el mismo superataque Ya que el primer superataque de este campeón lo que hará es que va a sumar cargas de sentido arácnido Si el oponente llena una barra de poder durante obviamente el lanzamiento de este ataque especial Pero si el oponente llega a cargar una barra de poder durante este ataque especial ganará 3 cargas extras Así que va a ser muy importante el tema de utilizar el primer superataque como dije cuando ese personaje esté cerca a completar una barra de poder Así que básicamente es la utilidad de este personaje tratar de spamear constantemente el primer superataque, primer superataque, primer superataque Con el objetivo claro de conseguir la mayor cantidad de cargas arácnidas Y esto pues luego con un segundo superataque va a ser bastante brutal sobre todo con respecto al daño por incineración Y esto debido a que el segundo superataque va a infringir más de 300 puntos de daño por incineración Esto con respecto a los golpes del superataque dependiendo de cuánta sea la cantidad de sentidos arácnidos Es decir a mayor cantidad de sentido arácnido mayor serán los golpes por incineración o el daño por incineración que se causará con este segundo superataque Pero además de eso si nuestro luchador en ese momento tiene más de 8 cargas en sentido arácnido Se va a causar una incineración adicional por cada carga consumida Esto durante 8 segundos Así que aparte del buen daño que se va a causar por los golpes del segundo superataque Se van a sumar unas desventajas adicionales de incineración Los cuales también van a ser bastante buenos ya que también van a estar vinculadas a la cantidad de sentidos arácnidos Que hayamos ganado durante el desarrollo de esta pelea Así que básicamente es un personaje bastante interesante Va a ser muy bueno por ejemplo para enfrentar oponentes que ganen constantemente barra de poder O que tengan cierta habilidad para ganar poder ya que eso nos va a facilitar la consecución de estas cargas de sentido arácnido Ya en cuanto a la duplica de este campeón pues va a causar anticuraciones Además que los oponentes podrán sufrir hasta un 15% de daño por incineración De acuerdo a la cantidad de vida que debió recuperar o sanar este oponente Así que es un personaje bastante interesante Como dije con aptitudes defensivas y también para el ataque es un personaje bastante equilibrado Pero a la hora de conseguir las incineraciones pues es un daño bastante bueno Es un daño bastante considerable que ayudará mucho en el desarrollo de ciertas peleas Bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado Si fue así pues recuerden por dejar su like No olviden suscribirse, recomendar siempre el canal Y conmigo será ya hasta un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!